María Eugenia Ríos Romero nació en Ciudad de México. Su padre, Don Roberto Ríos, era muy estricto y se opuso a que ella fuera actriz. Al final aceptó, pero sólo con la condición de que María Eugenia estudiara una carrera. A los 17 años se graduó de secretaria bilingüe. Al tiempo que tomaba clases de inglés y actuación en el City College, comenzó formalmente sus estudios de actuación en 1954 en la Academia de Andrés Soler de la Anda. Teniendo como profesor al maestro Sequisano, tuvo compañeros a destacados actores como Antonio Medellín, Ana Ofelia Murguía e Irma Carlón. En 1958 fue llamada por Don Fernando Soler para una gira teatral. En uno de los ensayos conoció al actor Óscar Morelli. Se enamoraron a primera vista y tras un mes de noviazgo se casaron el 2 de junio del mismo año en Torreón, Coahuila. María Eugenia describe su primer encuentro con Óscar así. Al llegar a los ensayos descubrí a un joven apuesto, de ojos verdes, desde que me vio, tocada con un sombrerito y guantes. Se enamoró de mí, yo de él. Fue un flechazo certero. Los ojos verdes de Óscar Morelli eran maravillosos. Su forma de expresarse y su voz me cautivaron. Procrearon cuatro hijos juntos, Óscar Bonfiglio, también actor, Andrés Bonfiglio. Cantante y actor, Gustavo y María Eugenia. Estuvieron casados 47 años, hasta la muerte de Óscar el 2005 a causa de una falla pulmonar. A la actriz le causó un gran dolor su muerte. Dice, ha sido muy difícil vivir sin él. María Eugenia se ha destacado tanto en cine como en televisión. En la pantalla grande debutó en 1955 en la película Furia pasional, junto a Silvia Pinal. Pero en televisión es donde más ha destacado. Debutó en esta en 1962 en la telenovela Penumbra. Luego le siguieron telenovela como Rubí, La Constitución, El Amor Tiene Cara de Mujer, El Carruaje, Encadenados, Cañaveral de Pasiones, Desencuentro y Carita de Ángel, entre muchas otras. A pesar de la pérdida de su compañero, María Eugenia todavía conserva su alegría e ilusión por la vida. Dice, me gusta la vida, he reído, llorado, gritado, peleado, amado y sufrido. Pero la vida, mi vida, no ha sido una villana. Creo que soy una suertuda. Me gusta la gente, el maravilloso ser humano. Me gusta esto de vivir. Comillas. 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 Gracias por ver el video.